¡Qué bueno que regresaron a ¿Qué importa? Bienvenidos. Y ahora le hago una pregunta. ¿A usted le gusta la matemática? ¿Te gusta decir la matemática? Casi. Bueno, Pulpomo salió a la calle a sumársela a las personas. Y dije, sumársela a las personas. ¿Y lo vamos a ver? Lo vamos a ver cómo se la suma. A usted, si andaba en la calle aquel día. Vamos con Pulpomo Rentería. Hola, ¿qué importeanos? Para cruzar la calle solo se requiere concentración. Como la que necesitan para el siguiente Pulpi Cuestionario. Síganme. ¿Cuánto es 9,099 más 1? 10,000. Sí, 10,000. ¿No? Seguro. No, 9,999. No, 9,999. No existe ese número. Ah, sí, 9,100. 10,000. No, 100,000. Perdón. 9,999 más 1. No pasa. 10,000. ¿Seguro? Seguro. Vas en un coche a 40 kilómetros por hora. Agarras una curva. ¿Cuál llanta no gira? La llanta de la derecha, de atrás. ¿Por? Porque... No sabría. No, no sé. O sea, en una curva, las cuatro llantas giran. La que no gira es la de repuesto. Ah. Todas giran, ¿no? Segura. Sí. ¿Y la de repuesto? ¿Qué tal si no lleva? Ninguna, ¿no? ¿Ninguna llanta gira? O sea, sí, todas, ¿no? México empieza con M y termina con O. ¿Seguro? Ah, no. México empieza con M y termina con T. Eso. Oh, ¿me estás regañando? No, con O. Termina con O. T. Termina con T. México termina con T. No. México empieza con E y termina con T. ¡Abusados! Segundo examen que les hace su pulpi. Recuerden, concéntrense. Todo está en la mente. Yo por lo pronto los dejo, porque se me va el camión. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 PM. Participa en Imagen Televisión.